Bueno, creo que el vídeo de hoy merece unos segundos musicales. ¡Ey! ¿Qué pasa chicos? Pues yo soy Jairo Fernández Quindos y hoy quiero traer un vídeo muy especial. ¿Por qué? Porque ayer el Atlético de Madrid se alzó con su undécima liga. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Y como todos sabéis que yo soy un hincha muy, muy leal al Atlético de Madrid, esto pensando, digo, ¡uf! ¿Qué homenaje puede hacer al equipo del Cholo por darnos esta liga y a todos los atléticos? Pues se me ha ocurrido una idea, hacer el tag colchonero, que va a consistir en 10 preguntas sobre el Atlético para que entendéis y entendáis por qué yo soy del Atlético de Madrid. Bueno, la primera pregunta es ¿cuál es mi primer recuerdo como Atlético? Bueno, pues mi primer recuerdo como Atlético es en el año 92, cuando apenas tenía 10 años, y jugamos una final de Copa del Rey contra el Real Madrid, que por cierto la ganamos con un gol de Schuster y uno de mis goles más antológicos, el gol de Futre. Y ese es mi primer recuerdo y os preguntáis ¿y por qué lo recuerdas tan nítido? Pues porque en mi casa son prácticamente toda mi familia es merengue, mi abuelo era muy merengue, y justo en el momento que el Atlético marcó el segundo gol, yo chillé como un loco y empezaron a decir a Opaletti y tal, y fui a celebrar delante de mi abuelo. Mi abuelo, que aquella ya tenía su bastón, su cachada, me pegó un cachabazo que me dio igual, porque es que ese Atlético ganó la Copa del Rey y fue el primer título que yo vi de mi Aleti. La segunda pregunta es ¿cuáles han sido mis tres jugadores favoritos del Atlético de Madrid? Bueno, yo soy del Atlético de Madrid por el gran Pablo Futre y sin duda para mí fue mi primer ídolo futbolístico. Mi segundo ídolo futbolístico posiblemente haya sido, y es, como jugador de un entrenador, el Cholo Simone, me gustaba muchísimo el año del doblete, la garra que tenía, la capacidad que tenía de entrega, el gol que tenía, que también un mediocampista con mucho gol, me tenía loco. Ese Atlético de el doblete había habido jugadores, pero bueno, yo resaltaría para mi gusto a Simeone. Y ya mi último ídolo colchonero ha sido Fernando Torres, que salió cuando estábamos en el primer momento de la historia del club, en segunda división, y gracias a Fernando Torres nos ayudó a crecer y a lo que somos hoy en día, así que eternamente agradecido a Torres. Terceros. ¿Hay muchos Atléticos en tu familia? Pues bueno, realmente, como os he dicho antes, en mi familia que ha sido toda la gente desde el Real Madrid. Hay algunos de Barcelona, pocos, pero Atléticos, Atléticos somos. Estoy, por supuestamente, yo y mi hermano pequeño José Manuel, que lo conocéis en algún vídeo del canal, lo dejaré por ahí para que veáis el tag de mi hermano que hice con él. Y él, desde chico, es del Atlético, coincidió en la época de Torres y demás, entonces a él Torres le encantaba. Y hoy en día sigue siendo muy Atlético y compañero de sufrimiento conmigo cuando estamos juntos, viéndolo. ¿Qué goles recuerdas con más cariño como Atlético? Bueno, recuerdo varios goles con mucho cariño. Posiblemente el de Futre y Schuster en la Copa del Rey, más el de Futre que el de Schuster en el año 92, ese gol lo recuerdo con muchísimo cariño. Luego recuerdo otros goles con mucho cariño, como fue el de Miranda también en la Copa del Rey ante el Madrid, que nos sirvió para levantar la décima Copa del Rey. Ese gol lo recuerdo mucho también, ese cabezazo. Y luego también recuerdo mucho un gol del doblete que fue el de Pantic también contra el Barcelona. Esos goles para mí son los que recuerdo con más cariño y es curioso, todos son de Copa del Rey y todos los celebré como un loco, la verdad. Han sido goles importantes. ¿Qué goles crees que te aporta el Atlético de Madrid a tu vida? Bueno, yo creo que el mayor valor que me da el Atlético de Madrid en mi vida personal es el saber sufrir, el saber luchar y el de nunca dejar de soñar. Siempre tener, aunque pienses que todo está en tu contra, tener ese sentimiento siempre de superación y que con trabajo y con esfuerzo puedes conseguirlo. Yo creo que esos valores son unos valores que están muy marcados en el Atlético de Madrid. Es decir, es un equipo que sí se puede considerar un equipo ganador, pero no tan ganador como otros equipos de Europa o como otros equipos de la Liga Española. Pero sí que es verdad que el Atlético cuando gana, como está tan acostumbrado o hemos estado tan acostumbrados durante tantos años a la derrota, sí que sabemos dirigir las cosas de otra manera. Y en la vida real al final es así también. Tú en tu puesto de trabajo puedes tener problemas, puedes tener dificultades, pero al final sabes que a base de esfuerzo, de unión y de lucha consigues tus objetivos y yo creo que esos valores el Atlético de Madrid los transmite. Y por supuesto, yo como Atlético me los hago, más la capacidad de sufrimiento. Siempre digo, tengo una capacidad de sufrimiento superior al resto porque soy el Atlético de Madrid. Eso que quede claro. La sexta pregunta. ¿Cuál ha sido mi peor momento como Atlético? Bueno, ha habido varios, pero podría decir los de la Champions, pero para mí no han sido momentos tan duros porque... ¿Por qué no? El momento más duro como Atlético lo sufrí el año del descenso. No por el descenso en sí, sino porque ese año jugábamos la final de la Copa del Rey contra el Radclub Deportivo Español de Barcelona y hubo, bueno, todos sabéis la jugada famosa, esa del gol de Tamudo que se la quita a Toni y demás. Pues ya estábamos defendidos, pero teníamos la ilusión de que bajamos a segunda, ganamos la Copa del Rey y tal. Claro, te das cuenta en ese momento de que has defendido y que has perdido un título. Entonces yo ese momento me acuerdo que estaba viendo el partido de fiesta, era jovencillo, y me acuerdo que vi un compañero del instituto que ya no estudiaba con él, me lo encontré también al Atlético y nos tiramos llorando, pero bueno, algo surrealista, llorando en un bar porque habíamos perdido la Copa y porque habíamos defendido a segunda división. Vaya ruina. ¿Cuál ha sido mi mejor momento como Atlético? Bueno, voy a odiar mis primeros recuerdos, porque han sido buenos momentos y de niños siempre magnificamos todo, pero después de ello yo creo que ha sido, entre otros, el doblete. El doblete fue grandioso, veníamos de muchos años sin ganar la liga, veníamos siendo un equipo que los años anteriores éramos un desastre y ese año, bueno, fue impresionante con el equipo que todavía lo recuerdo, o sea, Molina, Toni, Santi, Solozabal, Gelli, Vizcaíno, Pantic, Simeone, Caminero, Kiko y Penev, ese equipo no se me olvidará en la vida, ese año fue grandioso. Además, ese año tuve escucho con el colegio, fuimos al Bernabéu y fui vestido de rojiblanco, que hasta un vez de él me dijo, a ver si no me daba vergüenza ir al Bernabéu completamente de rojiblanco, a lo que contesté, que oye, mira, bastante sufrimiento tengo yo aquí, que me hacen venir a este campo cuando no quería venir, que vengo obligado por la excursión, pero bueno, ese recuerdo del doblete yo creo que fue el mejor recuerdo que tengo como Atlético, porque fue como aquí estamos y somos un equipo ganador, por mucho pupas y por mucho que no os llaméis y que somos patéticos y demás, no, no, a partir de ahí la cosa fue mucho mejor. Bueno, octava pregunta, ¿has estado alguna vez en el estadio? Pues bueno, tengo muchas ganas de ir al Wanda Metropolitano, porque además tengo pendiente con un amigo mío de Madrid que se llama Víctor Prats, que es un chico que me llevo genial de mi época de los blogs y tengo pendiente de ir al Wanda Metropolitano. Sí he estado en el Vicente Calderón, hace unos años, en un Atlético de Madrid-Vaya Olí, que estaba Falcao la que era en el equipo y me impresionó muchísimo. De hecho, cuando entré en el campo lloré, no lo entiendo, no entiendo por qué, pero se me cayó la lagrimilla y cuando veía al frente atlético cantando, votando y cómo vibraba el Calderón, vamos, es algo impresionante. No creo que el Wanda sea igual de potente, pero me han dicho que es un campo espectacular, por lo cual tengo muchísimas ganas de ir al Wanda. ¿Cuál crees que es el mejor rival que ha tenido el Atlético de Madrid durante estos años? Bueno, el mejor rival, y hay que reconocerlo, ha sido el Real Madrid, sin duda. ¿Por qué? Porque nos ha virlado dos Copas de Europa. No voy a entrar en polémicas, pero sí que es cierto que el Real Madrid para mí ha sido el mayor rival que hemos tenido estos últimos años. Más por el tema de Champions. Creo que otros rivales, no sé, el Barcelona sí es rival, pero ya ha sido un rival muy duro, últimamente hemos sufrido mucho para ganarle, pero es un rival como más... Son partidos como más... ¿Cómo decirlo? Como menos broncos. Los del Madrid siempre se van a salir partidos como que nos bloqueamos un poco. Si tenemos el partido por delante, nos echamos atrás. Siempre ha habido muchas cosas erradas contra el Real Madrid. Por eso tengo que ensalzar que el mayor rival durante estos últimos años ha sido el Real Madrid, sin duda. Y posiblemente lo siga siendo durante muchos años más. Décima y última pregunta del Taco El Chonero. ¿Qué esperas en un futuro para el Atlético de Madrid? O qué me gustaría esperar. Pues yo creo que me haría muchísima ilusión ver a mi equipo levantar una Champions. He estado un poquitillo con el tema de la Superliga. Estaba totalmente en contra porque yo creo que no puede ser que el Atlético pierda la posibilidad de ganar la Champions League. Me gustaría muchísimo que el Atlético saltase con una Champions. Sería algo... Vamos, yo creo que me volvería loco por completo. Y creo que no podemos... A día de hoy no podemos aspirar a más después de perder tres finales que la gente piensa que hemos perdido dos contra el Madrid pero también hay una por ahí atrás del 74 contra el Bayern de Múnich que es súper injusta. Creo que el 74 o 71... No me acuerdo qué año. Me parece que el 74, me falla un poco la cabeza. Pero que tres Copas de Europa creo que Europa nos debe una Champions. Bueno chicos, y tengo que despedirme si os ha gustado el vídeo darle like. Si queréis y sois del Atlético de Madrid compartirlo y os invito a que este tag no voy a retar a nadie en absoluto. Me gustaría que este tag corriera por medio de mis colegas colchoneros y que se atrevisen a hacerlo, ¿sabes? Más que nada porque creo que es interesante que cada Atlético de distintas edades conteste las preguntas. Las dejaré en la descripción, ¿vale? Para que si queréis tenerlo tal. También subid este vídeo al blog para que podáis comentarme en los comentarios del blog y podáis decir cuáles son vuestros momentos como colchoneros más importantes. Y nada, simplemente eso. Hasta aquí el vídeo de hoy y que estoy feliz, feliz. Parece... Eso mucha gente no lo entenderá porque el fútbol es un tema muy complejo y a veces un poco absurdo. Pero yo, que gane el Atlético es una felicidad porque es una manera de ver cómo todo es posible en esta vida. Que gane el Atlético una liga es algo grandioso, grandioso. Así que nada, os dejo y hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias. ¡Au paleti!